Los nuevos píxeles llegan con solo una cámara principal. Samsung lanza un teléfono con cinco cámaras y tenemos fotos tomadas con el Huawei Mate 20 Pro. Yo soy César Salsa y yo Juan Garzón y esto es la semana en Cine en español y Juan Garzón justamente ha estado esta semana en Nueva York porque allí se celebró el evento de lanzamiento de los nuevos teléfonos de Google y además de otros dispositivos muy interesantes y Juan tiene una sorpresa para nosotros Juan. Quiero que sea lo primero que nos vas a mostrar hoy. Bueno, los primeros son los teléfonos. Tenemos el pequeñito, el Pixel 3 y el XL en color negro. Obviamente el blanco es un poco más atractivo que tiene su botoncito verde azuloso. Es un verde raro, ¿no? Sí, pero me gusta el contraste. Yo creo que todos los teléfonos deberían tener el botoncito. Yo recuerdo que Huawei tenía uno con el botón naranja. Bueno, no sé. Yo creo que era solo un puntico, me parece. Sí, algo parecido. Y Juan, ¿realmente esto es una diferencia? O sea, ¿se diferencian del año pasado? Sí, en realidad, bueno, especificaciones son nuevas, de cierta manera actualizadas. Tenemos aquí en el XL el famoso notch o ceja que sabemos que muchos odian. ¿Tú también la odias? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados cuando se trata de la ceja, pero he aprendido a quererlas porque nos dan más pantalla y nos dejan visualizar mejor el contenido. Sí, entonces en general, pues, obviamente falta nuestro análisis. Todavía no podemos dar una conclusión certera, pero me pareció interesantes las mejoras que promete Google de las cámaras, ya que eran de las mejores y seguían siendo las mejores para muchos usuarios. Pero es una sola cámara, Juan. ¿Cómo puede ser posible que cuando están de moda dos cámaras, tres cámaras, ahora Samsung lanza un teléfono con cuatro cámaras principales y la cámara delantera, solo haya una cámara principal? Eso es lo emocionante. Google está demostrando que con una sola cámara es necesario. Con el Pixel 2 lo hizo muy bien. Ya estábamos en la moda o la tendencia de decir dos cámaras. En teoría es lo que todos los teléfonos deberían tener, sobre todo si son teléfonos insignia. Google lanzó dos teléfonos con una sola cámara. Demostraron que eran de los mejores. Siguen demostrando un año después que son de los mejores contra solo una cámara. Ahora lanzan una versión mejorada, tan solo con una cámara, a pesar de que ya hemos visto teléfonos con tres cámaras y ahora cuatro cámaras. Entonces es bastante interesante. Eso es gracias a la inteligencia artificial que Google ha desarrollado por muchos años. Todo ese conocimiento que tienen lo está implementando también ahora en las cámaras. Y no solamente hubo Pixel 3 y Pixel 3 XL, sino que también se lanzaron otros dos dispositivos más, Juan. Bueno, otros varios dispositivos más, aunque algunos que sobresalen del resto. Dinos rápidamente cuáles fueron esos dispositivos. Bueno, la Pixel Slate es una tableta que se puede convertir en computadora portátil. 591 dólares procesador desde Intel Celeron hasta Intel Core i7. Creo que 16 GB RAM hasta 32, 64 GB RAM. 256 de almacenamiento es el máximo. Entonces es bastante delgada. Está bastante bien construida. De cierta manera se siente muy bien en la mano. Tú la estás utilizando. Es bastante buena. El teclado también tecla redondas, pero tú lo utilizas y las teclas tienen buena profundidad. Se siente también bien detectado. También los gestos muy bien. Lo único es que los marcos o biseles son un poco grandes para lo que estamos actualmente, al menos grandes, no tan pequeños como nos gustaría, como de pronto va a ser el iPad Pro o un nuevo iPad. Si no, están muy tradicionales. Entonces podría ser un punto negativo. Y además el teclado se vende por separado. 199 dólares más 599, pues sube 800 dólares. Ya no está barato. Pero yo creo que lo más emocionante también fue la Home Hub, ¿no? Porque es un dispositivo nuevo que Google no tenía, por lo menos la empresa como tal no tenía. Había otros fabricantes, pero no existía esto, ¿no? Sí, es básicamente una bocina inteligente con pantalla. La primera fue la Lenovo Smart Display que anunció en conjunto con Google en CES a principios de este año, en enero. Fue la primera que está disponible. También JBL, LG se apuntaron a eso. Ya lanzaron también sus bocinas. Y Sony también ha estado desarrollando una, entonces no sabemos exactamente cuándo la lanzarán. Lo interesante es que esta trae algunas novedades como más enfocadas en el hogar inteligente o la casa inteligente y otras mejoras más pequeñas. Yo creo que esa es la principal novedad. Pero Google dijo que esa característica o esas características nuevas llegarán también a las otras Smart Displays. Entonces nos están dejando muy atrás a lo que son los otros dispositivos similares que ya han lanzado este año. Interesante es que no trae una cámara, a pesar de que las otras sí traen cámara. La Lenovo trae cámara, pero trae como una pestañita para ocultarla, lo cual es bastante útil. Me gusta muchísimo. Lo comenzaron a implementar en computadoras ya hace un año o dos años aproximadamente y lo transmitieron a ese dispositivo y parece muy útil. Si la quieres utilizar, la quitas o no, la dejas. Bueno, interesante. Por cierto, para cerrar el tema con Google, debo contarles que Google Plus, la red social finalmente cierra. Esta semana descubrimos que había sido hackeada y que los archivos y la información de cientos de usuarios estuvo disponible para algunas aplicaciones que podrían haber hecho un uso que no sabemos exactamente cuál fue porque Google tampoco lo sabe. Así que Google aprovechó para dar a conocer esta noticia y también para decir que la red social va a estar cerrando, va a ir cerrando progresivamente durante este año. Te van a decir cómo salvar tus datos. De hecho, nosotros tenemos un artículo en Cine Net para contarte un poco cómo cerrar correctamente Google Plus y no volverla a ver nunca más. Y tienes hasta agosto de 2019. No lo dejas hasta último momento porque luego son cosas que se nos olvidan. Por cierto, Google dijo que efectivamente nadie utilizaba o prácticamente nadie utilizaba esta red social, Juan. Y esta semana también hubo otros lanzamientos interesantes como el Razer Phone 2. Quisiera darle un vistazo rápido a este dispositivo porque me parece bastante sexy, incluso más sexy que los Pixel, sobre todo en características, ¿no? Porque tienen bastante RAM y un procesador que también es bastante potente como el de los Pixel. Si algo rápido con Google Plus van a cerrar para consumidor, lo van a seguir utilizando para negocios. Yo creo que es la integración que tienen con Google Maps. Entonces no es que el fin total, pero sí, no lo he utilizado. ¿Tú usabas Google Plus? Sí, pero más que todo para compartir el contenido que hacía me ha servido muchísimo. Pero no consumías contenido en Google Plus. No, escasamente Facebook, ni siquiera Twitter, sinceramente lo hago. Pero también lo que dijo Google es que el 90% de los usuarios que utilizaban Google Plus se demoraban menos de un minuto, si no me parece, lo cual es triste. Entonces yo creo que es el problema. Y este hackeo parece ser que fue hace ya bastante tiempo y hasta ahora están diciendo y bueno, llegó a su fin. Pero ahora sí regresamos al Razer Phone. La segunda generación de este teléfono para videojuegos, especializada en videojuegos o gamers. Ahora también lo están enfocando un poco a lo que es el entretenimiento. Tiene un diseño parecido, bastante cuadrado, pero ahora tiene una parte trasera de vidrio en vez de lo que era antes como algo más mate, creo que era metal, pero con un terminado bien interesante. Sí, como aluminio anodizado. Exactamente. Este es vidrio, lo cual puede significar que se puede romper más fácil, pero también trae carga inalámbrica y algo que me gustó mucho y que es diferente en el mercado. No hay muchos teléfonos con esta característica. Es que el logo se puede alumbrar o puede estar alumbrado por sí solo. Te puede también alertar de notificaciones. Puedes personalizar el color de ese logo. Entonces es bastante atractivo. Prometen mejores cámaras, mejoras en el sonido. A pesar de que la primera generación tuvo uno de los mejores sonidos el año pasado, ahora prometen que trae mejoras, bocinas grandes, con tecnología Dolby, mejor dicho, un montón de cosas. Y es resistente al agua también. No tiene conector de audífonos, lo cual es un poco triste. 8 GB de RAM. Y algo muy atractivo también que transmitieron de la primera generación es la pantalla, que tiene una actualización, una frecuencia de actualización de 120 Hz. Eso es súper interesante, ¿no? Porque para los jugadores, sobre todo, eso significa que se actualiza más rápido, ¿no? Exactamente. Es básicamente 120 veces por segundo. Y a pesar de que es difícil de expresar o de que pronto lo puedan ver en un video, cuando uno lo utiliza, siente esa fluidez hasta tan solo navegando por la interfaz. Entonces, es bastante atractivo en ese aspecto. Si no me equivoco, el precio es 799. Si no me equivoco, entonces, no es muy costoso comparado. Obviamente, ya tenemos iPhones mil, más de mil dólares. Sí. Entonces, bastante atractivo. Procesadores Snapdragon 845, como la mayoría de teléfonos Android de alta gama, pero 8 GB de RAM también. Ya. Y otra cosa que se anunció esta semana es Facebook Portal, que no es igual que la Home Hub que tú comentabas antes, Juan, pero también es un dispositivo que puedes tener como en el centro de casa o en el salón y que básicamente Facebook quiere para que podamos hacer llamadas y videollamadas de forma muy, muy sencilla. Además, Juan, algo que me gusta mucho es que incluye a Amazon Alexa. Alexa todavía no está disponible en español, pero podría estarlo muy pronto y la verdad es que es muy gracioso. Ahí estamos viendo algunas imágenes de nuestras primeras pruebas y la verdad es que además el dispositivo, Juan, viene en dos tamaños. ¿Tú crees que confiarías tu privacidad a tener este dispositivo en casa? ¿Tú pondrías eso en el salón de tu casa? Pues, difícil. Creo que uno de los principales problemas que tiene es que está enfocado principalmente en videollamadas a través de Messenger. Yo Messenger no hago video... Creo que he probado, obviamente, las videollamadas, pero yo creo que jamás he hecho una videollamada a alguien conocido. Entonces, no utilizo, no es para mí. Algo súper interesante, Juan, es que como estás viendo ahí en el video, el dispositivo es capaz de seguir tus movimientos y enfocarte y reenfocarte. O sea, que realmente no tienes que estar sentado delante de Portal, sino que puedes ir moviéndote y él te va a ir siguiendo todo el tiempo. Y creo que es algo interesante. Vienen dos tamaños, por cierto, 10.1 pulgadas y 15.6 pulgadas. Ese sería el Portal Plus. Y creo que, bueno, es una opción. El precio comienza a partir de 199 dólares. Y como ya les dije, va a incluir Amazon Alexa, con lo cual yo creo que, bueno, si utilizas Messenger, si tu familia vive lejos y, bueno, haces muchas videollamadas, pues podría ser una buena opción, ¿no? Algo diferenciador con el Google Home Hub, Smart Display y todos esos que no tienen enfoque tanto en Hogar Inteligente, más prácticamente en comunicación, videollamadas. Y eso es prácticamente todo. Se integra Alexa, pero son cosas simples. No es tan avanzado como lo que encuentras necesariamente en un Echo. No tiene todas las funciones. Entonces, bueno, será bastante interesante ya cuando esté disponible. A ver si la podemos probar. A ver si de pronto podemos hacer, no sé, puedo comenzar a hacer videollamadas. Sí, a ver si ya... De pronto te llamo a ti porque no sé a quién vas a llamar. Así es videollamada. Pero bueno, ahí vamos. Cuando te mandemos a Nueva York a ver otro Pixel, puedes llamar a tu familia. ¿Has visto? O les puedes llamar y si lo tienes en casa. Bueno, Juan, pero esto es un poquito más moderno. La verdad es que, Juan, qué negativo estás con Facebook hoy, de verdad. No se puede ser tan negativo con Facebook, Juan. Pero voy a dejar que hables de cosas positivas que sí te gustan porque hay muchas novedades esta semana. Y una de ellas es Samsung, que ha lanzado un teléfono con cinco cámaras, cuatro cámaras principales y una delantera, ¿no? Sí, la gran novedad es que es el primer teléfono con cuatro cámaras traseras. Ya hemos tenido tres cámaras traseras, como fue el LG V40, el Huawei P20 Pro, que yo sé que te gusta mucho. Ese tiene cuatro cámaras, lo cual es impresionante. No lo hemos probado en gran detalle como para saber realmente si vale la pena más cámaras. Ya hablamos un poco de la cantidad de cámaras. No sabemos si va a llegar a Estados Unidos, además. Además, no sabemos exactamente si podría llegar a América Latina, al menos no sabemos realmente nada. Pero bueno, son cuatro cámaras, una regular, una gran angular, un telefoto, y la cuarta es básicamente para detectar la profundidad. Entonces, enfocada en ofrecer ese modo de retrato o fotos con fondo borroso. Algo interesante, bueno, especificaciones son más o menos de gama media. Tiene 6 o 8 GB de RAM, lo cual es bueno, pero el procesador es el Snapdragon 660, pantalla 6.3 pulgadas, pero es súper AMOLED. Entonces, la tecnología que utilizan igual en los teléfonos de alta gama, resolución si es Full HD. Además, es muy bonito el teléfono, ¿no? Sí, la parte trasera es de vidrio y ofrecen dos colores tipo Huawei, que es de gradiente de cierta manera. Entonces, es bastante bonito. Se ve extraño un poco tener cuatro cámaras ahí, como se puede ver ahí. Sí, están igual y están colocadas como las del iPhone o como las del P20 Pro. Que, por cierto, una cosa que estamos todos esperando es que la semana que viene se celebra el evento de Huawei el martes, el 16. Se celebra este evento de Huawei, en donde se supone que vamos a conocer el nuevo Huawei Mate 20. Probablemente podría haber un Mate 20 Pro, según algunos de los rumores. Entonces, nosotros vamos a estarlo cubriendo desde Londres, donde es el lanzamiento oficial. Y una cosa que nos llegó esta semana a la redacción de Cine en Español, fueron las dos primeras fotografías tomadas por un teléfono de Huawei, por el Huawei Mate 20. En este caso, son dos fotografías que nos llegaron a la redacción y son las primeras, como les decimos. Se ven bastante bonitas. Tiene triple cámara, técnicamente, este dispositivo. Juan, no sé, ¿pudiste ver las fotos? ¿Qué te parecieron? Ahí las tienes. Sí, bueno, yo no confío en fotos filtradas. Bueno, sobre todo con Huawei, ¿no? O sea, lo bueno es que en teoría es exclusivo para nosotros y bueno, es bueno tenerlo. Pero digo, fotos que uno no ha tomado, que publican de un teléfono y que de pronto provienen de la empresa, muchas veces pueden ser manipuladas. Sobre todo con Huawei, que ya tiene un mal historial con esto, que le han pillado dos o tres veces ya, diciendo que habían hecho estas fotos con el teléfono y resulta que las habían hecho con una cámara profesional. Y todo es manipulable igual, o sea... Al final es simplemente un leak, ¿no? Es una filtración. Tenemos la prueba, en teoría, que sí es el teléfono según lo que dijeron nuestras fuentes, pero igual es difícil creer hasta que no podamos probar la cámara en detalle, y no vamos a saber exactamente qué puede tener, porque igual esas fotos pueden ser editadas, pueden resaltar más los colores, la abeja puede darle un poco más detalle. Lo bueno es que nos deja saber que hay un posible modo macro en el próximo Huawei mes, eso quiere decir que los sensores probablemente varíen y no sean iguales a los del P20 Pro, que recordemos que también tiene tres cámaras. El martes estaremos nosotros en ese evento de Huawei y vamos a llevar allí toda la cobertura. Juan, la verdad es que hemos tenido una semana bastante apretada y todavía quedan algunas cosas más, ¿no? Todavía falta, ¿no? También anunciaron One Plus, se presentará el 30 de octubre, entonces tenemos también ese teléfono y no sé qué más viene, pues ya se va a acabar. Y luego viene Black Friday y tenemos muchísimas cosas que contarles. Recuerden, yo soy César Salsa y esto es la Semana de Cine en Español. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros hoy y la semana que viene no sé a dónde te vamos a mandar, la verdad. Bueno, quién sabe, esperamos descansar un poco más. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!